Y esto es, hay amor y refugio de amor ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Que entre los dedos se mezcló Que como fuego se me apagó Siempre, sin darme cuenta como llegó Sin avisar como se quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te alejé Desde aquel calor que me dabas Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te alejé Hoy sin ti, la vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas De aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé Desde aquel calor que me dabas Aquella sonrisa con que despertabas De aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé No quiero ya tener que olvidar No quiero ya tener que olvidar No quiero ya tener que olvidar Vuelta God ... Os besos que le llevé